¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Mira la cámara! ¡Chao Luisito! ¡Para nomás Luisito! ¡Chao! 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 ¡Puedes grabarte de garra puñado! ¡No va a pasar nada más! ¡Los estoy grabando chiquillo! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡No! ¡Los cabros! ¡Oh! ¡Se está soltando allá! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Los cabros! ¡Ja! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces?